Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a la siguiente parte de Resident Evil 7 Biohazard, amenaza biológica. Acabamos de usar... ¿eh? ¿eh? Compramos asteroides con las moneditas. Obviamente tiene que llamarnos hoy cuando nos estamos yendo del lugar, del habitáculo. Escúchame bien, Izan. Mi familia y yo... estamos contaminados. No puedo irme de aquí sin arreglarlo. Y mía tampoco. ¿Hay algún tipo de cura? El suero es la clave. Debería eliminar esa cosa del cuerpo, solo si no estás en estado avanzado. Bien. ¿Dónde está? Si supiera dónde está, ya me habría ido. Pero creo que mi madre lo ha escondido en alguna parte de la casa vieja. Si lo conseguimos, ¿salvaría a mía y nos iríamos? Sí. Y yo también. La casa está junto al agua. No tiene pérdida. Vale. Espero que puedas con mi madre. ¿Tu madre? Cuidado. Te están buscando. No sé si ahora es el momento en el que me arrepiento de haber usado las monedas en algo que no era la Magnum. A ver, todavía no podía comprar la Magnum de todos modos. Son nueve y no tenía nueve. Bueno, explorando un poquito el patio. Y con un poquito de uso de los psicoestimulantes. Pues. Me indica que hay algo acá. Y ya encontramos el kit de reparación. ¿Esa arma ya será mejor que la que tenemos? Alguna ventaja tiene que tener, ¿verdad? Claro, es que son muchas cosas pequeñitas. La tomé, ¿verdad? Sí. Sí, habrá que interactuar con todo, ¿eh? Otra moneda antigua. Igual podríamos haber comprado la Magnum. Yo no te puedo creer. No, igual necesitaríamos dos monedas. Si no hubiéramos gastado, ¿verdad? En los esteroides. Pero bueno. A ver. Es increíble. Acá hay algo. ¿Acá hay algo en serio? Suplementos. ¡Ey! Claro. Pero. Los suplementos. Son los psicoestimulantes, claro. No, no. A ver, un momentito. Suplementos. Pastillas que operan en el sistema nervioso. No pueden consumirse. Se usan para fabricar distintos objetos. ¿Qué? No recordaba para nada esto, ¿eh? Y bueno. Otra vez escuché grito, ¿eh? Bueno, ahora sí. Busca suelo en la casa vieja. Casa vieja. Bueno, en realidad no dice. Dice que para el norte, pero podría ser por ahí. Como por acá. Supongo. Así que vamos por el caminito. Porque por ahí no tenía pinta. ¿Ahí en serio? ¿Me voy a fijar si era ahí? Sí, me voy a fijar si era ahí. De hecho, las puertas no las corroboré. A ver si es que en realidad se pueden abrir. Está cerrado por el otro lado. Bien. Esa otra es que ni voy a probar. Y tenemos el arma arreglada. No es que me inspire mucho. Pero usar las funciones. ¿Qué dice? Gracias. Puedo continuar. Interesante. Juro que siento. Siento ruidos. Y vamos a ir a la casa vieja. Así que. ¿Qué puede haber peor que lo que hay ahí dentro? ¿Qué puede haber peor que Marguerite? Tal vez Jack. Pero es que Jack ya lo enfrentamos. Uy, 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 uy. ¿Hay algo por acá? Increíble. Cada pequeño objeto. Cada pequeño recoveco, rincón. Lombrices, ¿no? Puede tener algo. Así que si valdrá la pena explorar. El patio era como la opción. La opción obvia. Son enormes. Esto es personal. 8 de febrero. 8 de febrero, ¿qué? Ah, eso supongo. De 1802. 1802 es el nombre de un relato de Stephen King. O habitación 1804 o algo así. No parece que podamos ir por acá, ¿eh? ¡No! Corre, ¿no? Corre, ¿no? No trotes. ¡Corre! Tu vida está en juego. ¡Oh, Ethan! Es que la casa de invitados de Resident Evil 1. El original. Y, por supuesto, el remake del original. Ella está arriba. No subas. ¡No sean malos! Pero, a ver, tengo que ir por un lado, ¿eh? ¿O puedo ir? Tipo por acá. Al otro lado. No. ¿En serio? Tengo que... Algo tengo que hacer. Aunque sea corriendo... No, eso no lo voy a poder abrir, pero... No, eso no lo voy a poder abrir, pero... ¡Oh! ¿Dónde? 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 Habíamos visto. Y mapa de la casa vieja. Genial. Creo que vamos por buen camino. Galería y... Comedor. ¿Dónde? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Nada? Acá necesitamos... Eh... Proyectar la sombra de la arañita. Por supuesto, claro que sí. Mango de lanzallamas. Ok, va a haber que armarla. Y tenemos dos espacios, ¿eh? Me vendría bien combatir... Escopeta. Fluido químico. Va a haber que combinar enseguida que podamos... No tenemos ninguna planta ni pólvora. Mezclé sin querer una pólvora con munición. Pero así, directamente. Y potencié la munición. No esperaba lograr algo así. Mira. Ojalá. Oh, ahora puedes llevar más objetos. Bolsillos extra. Uy, genial. Yo pensé que estaba fantaseando. Pero era cierto. Pero era cierto. Mira, mochillo. Mira, ojalá te dieras espacios adicionales. Espacios, iba a decir. Por mezclar espacios y extra. Bueno. Mira. Que no pienso romperlos todos. Pero yo que sé, ya que estamos acá. Y luego está el tema de... De que cada vez que veo una habitación muy... Amueblada. Me da la... Impericio de necesidad de usar... Los... Podríamos llevar más cosas ahora, eh. De usar los psicoactivos. Los psico... Suplementos, no. Psicoestimulantes. Porque digo. Algo me estoy dejando seguro. Qué raro que la cinta de video... No la marque como que ya la usamos, eh. De hecho, creo que ningún objeto hasta el momento me lo han marcado como que ya la usamos. Este marca con un pequeño tick rojo. Igual es a partir del Resident Evil 2 Remake. Que te indica que puedes... Creo que llevamos bastante munición. Y más si contamos la que llevamos ya equipada en las armas. Ok. Pues... Interesante. Habrá que recordar después que en la galería... Hay que usar el... El objeto con forma de araña. ¡Hijos de...! ¡Ah! Esa jugada... Se la conozco... A los perros, eh. Esa... Uy, costó, eh. Pero si esta es una... ¡Eh! Eso, gracias. Pero si esto... Todo este trabajo me cuestan tres. Imagínense si vienen más. Comedor. Bien, podemos abrir un atajo, supongo, a la sala de estar. ¿Cómo estoy...? ¿Combustible sólido? Un objeto inflamable que arde con virulencia al incendiarse. No puede usarse tal cual. Bueno, recordemos que tenemos el mango de lanzallamas. Y lo llevo, por cierto, también. Bien. El problema es que si llevo la escopeta a mano... ¡Ay! Algo me dice que... ¡Ah! ¡Quítate esas porquerías! Algo me dice que voy a necesitar el lanzallamas para despejar eso. ¡Oh! ¡No! Ya están empezando a hacer dañito, eh. ¡Oh! La ganzúa. Teníamos una ganzúa ahí, nada más. Pues... Tenemos alguna cosita que abrir en la casa. Sí, sí. Una caja de herramientas, si no me equivoco. ¡Oh, dos! Seguramente me he perdido, ¿no? La oportunidad de hacerlo, pero bueno. Supongo que lo que hay acá será más... ¿Jugoso? No... ¡Oh! ¡Gracias! Y lo que hay aquí es un medicamento normal. Que, por supuesto, es bien recibido. ¡Está lleno! ¡Está lleno de objetos! No tenemos fluidos químicos. ¡Por supuesto! A ver qué hay acá. ¡Oh, bien! Este ya puede ser para la casa. Pero seguro aparece otro objeto para abrir acá, ¿eh? Ni siquiera me quiero acercar a eso. ¡Miren el tamaño de estas cosas! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! De hecho, desaparecieron en frente de mi vista. Ok. Boquilla de lanzallamas. Sabía que tenía que venir con esto, ¿eh? Bueno. Y ya tenemos lanzallamas. Incluso estoy con ganas de dejar la... La pistola G17 que aparecía en el estándar. Pensaba gastar las municiones que hay en el... En el cargador. Pero no sé si las gastas todas si no carga automáticamente igual. Así que... Bueno. Eh... Estaría, ¿no? Vámonos. Que no creo que encontremos nada más. Tengo lanzallamas. ¡Esa! Así que igual... ¡Uy! Tengo que equiparlo. ¿Qué acabo de hacer? Ah, igual no está completo, ¿eh? No, está así. ¿Cómo hago? ¡Ah! Muy bien. Pronto. Está equipado. Acabemos con esto, ¿no? Sí, tiene que ser muy efectivo contra esta. ¡Ah! Tiene que explotar esto, supongo. No sé. No me vas a hacer gastar todo, ¿eh? El combustible, ¿verdad? Aunque dejamos en el casillero también. ¿Qué quieres que te diga? Para mí que explotó esto, pero bueno. Ok, podemos colocar algo acá que todavía no tenemos. Y esa colmera ya está. Lo principal es eso. ¡Uh! Que tenemos cosas, ¿eh? Bueno, voy a ir de nuevo para allá. Pues a ver si ahora con el lanzallamas... Es un poco más viable esto. Es una pena que acabo de fabricar combustible. Y ya estamos pasando necesidad de nuevo, ¿eh? No veo nada. Ahora sí. Pensé que eran dos colmenas. No me iba a dar para quemar las dos. Por suerte dio para una, ¿eh? Pensé que... Nos íbamos a quedar con cero. ¡Uy! Es que... Podríamos comprar dos. Podríamos dar... A ver, si nos hubiéramos aguantado, podríamos comprar a Magnum en nada. Pero igual... Ya está bien mía. Quiero respuestas. Lo sé. Lo sé, es verdad. Y quería explicártelo, pero... Yo solo... Solo recuerdo algunas cosas. El resto se ha ido. Papá, ¿no? ¿Te importa que me lleve a mamá un rato? No te quedes ahí. ¡Haz algo! ¡Ese me llamo! ¡Ese me llamo! Y acá está. Supongo que ya podemos acceder a esa parte. En Resident Evil 2 Remake, que te marcan en verde o algún color característico cuando ya puedes cuando se ha despejado una habitación verdad estamos en amarillo tenemos mucho muchos objetos curativos y bueno lucas haciendo acto de presencia obviamente agachate agachate podría haber quemado eso supongo dale más combustible sólido genial que asco fuera de aquí no quería que que volviera la entrada habrá que rodear pero va no sé qué quiero hacer pero aquí por donde estaba ella pero no recuerdo que apareciera ahí podemos grabar la partida ahí ya no lo recuerdo no no hay que hay que ir por donde estaba ella esto se me pero se me olvidó completamente supongo que si nos atrapa es es perder la partida automáticamente a ver ve por allá por allá no pero que quieres que te diga querida yo quiero que te vayas que desaparezca que me dejes volver a mi zona de confort son pesada son pesadas eh a ver no sé qué hay que hacer hay que darle hay que darle como es la vuelta entiendo no sé que asco que quieres que te diga que además de que tengo que usar otra cosa de esta tengo que pasar por donde está ella ah bueno al menos nos escapamos de ella gastamos dos objetos curativos pero bueno estamos estamos aquí estamos en safe heaven no sé qué pasa si nos atrapa si nos descubre ahí estuvimos a punto de que lo hiciera ya bien creo que de los peores intentos pero bueno ahí salió bien hey ¿dónde está la sombra de la araña? no estaba ahí en el acá en ese en esa viga bueno da igual ahora nos atrapa ¿verdad? está lleno de insectos joder 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 que grima ¿no? los cien pies causan una sensación a tiene buena pinta tiene buena pinta tiene buena pinta ¿habrá dejado algo mía acá abajo? no lo recuerdo joder 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 bien 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 la verdad que vendría bien aquí mismo usar miren la manivela ven habrá que usar acá los psicoestimulantes ¿qué quieres? ¿qué quieres que te... mira jaja bien ya lo usamos ahí en serio miro mucho para abajo pero no para arriba no 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 tanto no tanto ¿en serio? ¿en serio para eso lo usé? parece parece no que me quería agachar que asco y todavía se acaba de guardar la partida automáticamente oh puedo usarlo ya aquí que asco que asco usar equivocarse bueno tenemos una pequeña habitación over here oh todavía no está funcionando si damos una llave de cuervo hay hay cosas arriba hey hay algo acá también combustible sólido si habrá que revisar los recovecos y no me agrada no me agrada la idea porque pierdes un poco de fluidez a la hora del gameplay pero bueno mira mira ¿qué más hay acá? ¿qué me dejé? munición de la bueno bueno pero si 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 quedan cosas todavía quedan yo con la piz ah es verdad que no pasa nada oh vete mira ese lo maté uy la idea es quedar del otro lado debería quemar la colmena esta no sé cuál es tampoco sé cuál es bueno parece que quemé algo no veo al menos voy a poder abrir supongo con relativa tranquilidad de esto gracias gracias que tal la condición en amarillo verdad que donde está si combustible esa puerta la había dejado abierta veo una luz bien no es ella vamos a volver no no era volver caminamos cerca acá estaba abierto ahí hay una colmena que no quiero abrir pero bueno estoy paseándome por toda la casa de invitados y seguramente que la doña está tras una de estas puertas por ejemplo esta dijo ahí estás pero no viene por acá justamente donde está ella necesito ir sigue por favor si bien no está baja el puente era acá que tenemos por aquí siempre mirando hacia atrás gracias porque mira que he gastado mira que he usado munición de lanzallamas para que fabriqué entonces ah eso no importa porque después de todo podemos separar con nuestros componentes el componente este para descomponer llave del cuervo en la casa del tío J y había alguna alguna llave exactamente ese era el símbolo que no reconocía el símbolo del cuervo pero obviamente hay que usarlo antes acá y no va a estar fácil allá viene ahí pensé que había cerrado la puerta es acá es acá es acá es acá es acá no va a estar fácil ¿verdad? hija de además había una nota que no alcancé leer hoy por favor el cuchillo metros es más no menos es más me estás diciendo que use la pistola no no el cuchillo pero que que fue eso no es que no puedo hacer nada más que esto es como una barboleta que se dirige hacia la luz ¿puedo moverme? sí gracias por suerte teníamos mucho fuego recién me doy cuenta que teníamos bastante combustible ven así quería dejar la otra pistola quería dejarla sin carga Zoe has intentado colarte la segunda planta otra vez ¿verdad? ¿te creías que no me iba a dar cuenta? incluso después de lo que le ha pasado a Evelyn tú sigues con lo de ese medicamento extraño ¿y qué pretendes hacer con mi altar? más te vale no poner tus manos asquerosas en él nadie toca mi altar sagrado ¿te crees que tu padre y yo somos idiotas? niñata mimada y patética ojalá no hubieras nacido además de ser patética sigues menospreciando a tus padres y encima intentas escapar de tu hogar después de todo lo que hemos hecho por ti patética 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 como te agarre tocando mi altar voy a arrancarte el corazón para ser muy gozado en la cazuela tremendo ya vieron obviamente marguerite no está pronta hay que asarla un poquito más y acá tiene la cura objetivo adquirido ¿cómo que un un smartwatch te dice objetivo adquirido esto quiere decir que el smartwatch le indica soy cuando tenemos las cosas donde estamos y etcétera hay que tomarlo ¿qué es eso? Tentsu suenan bastantes japoneses oh acerca del suero de series los siguientes elementos sirven para sintetizar el suero nervio craneal de un serie D y nervio periférico de un serie D creo que es esto ¿nos llevamos esto? o no tengo espacio a ver igual debería dejarme aparecerme el icono de que no puedo llevarlo si pudiera tomarlo bien tienes el suero acabo de terminar con tu madre y sus bichos podrías haberme avisado lo siento ¿qué hay del suero? no lo encontré pero sé cómo crearlo el brazo y la cabeza de un serie D no puede ser ¿cabeza? creo que tengo algo parecido ¿en serio? ah del brazo no estoy segura ¿has registrado la casa? no, aún no aún me queda la segunda planta vale búscalo ve a la caravana después un encantado un encantado ok no puedo tomarlo todavía a pesar de haber hecho un espacio en el inventario pero igual hay que esto lo hizo ¿soe? esto es esto es el segundo piso de la masacre de Texas 11 de octubre me pitan los oídos durante todo el día y no he podido dormir desde que apareció esa niña es lo que dice Zoe hay algo extraño en esa pequeña y en la chica que venía con ella 15 de octubre veo cosas escucho cosas no puedo evitar las náuseas he ido al médico a la ciudad y me ha hecho una radiografía ¿qué me está pasando? 23 de octubre la niña me ha dado un regalo octubre ¿será el muñeco ese? he puesto el regalo en el cuarto secreto al final de la segunda planta donde nadie lo encontrará salvo aquel que lea esto ese brazo es una muestra de confianza de la niña ese brazo nos llevará a la felicidad ¿te imaginas? te da parte de cuerpo así ojo que esto después se ve en Village también hay algo raro acerca de la descuartización en estos juegos y todo el que intente corromper esa felicidad no voy a permitir que vivan ¿quién lo dice? ¿quién escribió esto? es el altar será de la doña ¿no? ¡oh! ¡qué rico! 312 ¡ojito! me gusta es útil el destello azul este que emite esto esto es el juego de miedo supongo que permitirá abrir la puerta cuando tomamos tomemos ese candelabro tengo mucho interés en saber qué puedo comprar con todas estas monedas cuando regrese al patio pues tomémoslo hay que colocar algo ¿qué coloco? la blanca y la puerta parecen estar conectadas ¿really? a ver si fuera por mí colocaba cualquier cosa ¿eh? cualquier cosa que haga contrapeso es que no puedo llevarme esto el gorro ese me llama la atención a ver si hay algo acá a mano igual atrás ¡ah! el candelabro ese va a haber que ir para ahí abajo seguramente claro que sí como no ¡buah! ¡qué demonios! increíble está admirado Ethan ¿eh? hay que ir por el candelabro entiendo eso ¿y el candelabro quién lo tiene? jajajajajaja gracias por no dejarme ningún baúl de objetos cerca bueno hemos hemos tan mal no estamos estamos en el patio tomando el patio puedo abrir ahí y emplear las monedas estos son buenas noticias sí que sí buenísimas si me lo preguntas un fluido fuerte más tarde y unos segundos más tarde tampoco preparé mucho hay un inodoro y muchos iniceros bien tanto esta escalera como esa otra nos lleva al invernadero entiendo ah seguramente esta no nos lleva porque debe estar cerrado por el otro lado efectivamente marguerite se acaba de dirigir ahí ¿qué hacemos? empleamos la llave que acabamos de conseguir podemos guardar incluso hacer espacio o vamos directamente a ella no es como que haya podido comprar la magnum pero bueno nos preparamos un poquito oh que teníamos uno combustible solo bueno llevamos yo que sé ¿podría ir por la ganzúa? sí exactamente en este momento me están viendo con otra atuendo porque estoy jugando esta sección en otro momento ya que no había no grabé no grabé esa parte me cuesta la verdad que con un monitor saber exactamente en qué momento estoy grabando y en cuál no pero bueno confío en que siempre presiono la tecla adecuada y en algunas ocasiones no pasa eso me pasó eso con la primera escena la escena de la familia Baker y me pasó eso ahora con el combate con esta señora con Marguerite Baker claro que pasa que bueno que no puedo vencerle o sea ya la vencí por cierto el mejor combate que he tenido contra ella pero voy a tener que jugarlo de nuevo porque no quedó grabado jejeje ay que lindo la verdad ok tenemos la esta salida está bloqueada no es importante en sí porque acabamos de entrar al invernadero así que tampoco es tan necesario misión de escopeta me he dejado algunas cosas porque he rejugado esta zona pero ya no tan tan minuciosamente verdad así que consigo la mayoría de munición que puedo y pólvoras y etc recuerdo un poco un poco nada más donde están ubicados los objetos está cerrado por el otro lado acá había psicoestimulantes que la verdad que siempre vienen bien tomarlos aquí bueno ahí estaba cerrado acá me estaba dejando algo ah no es del otro lado ok 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 si si que quedan cosas por tomar si 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 buah que asco eh pero empezar a gastar ya combustible por estas cosas yo diría que no todavía acá si porque se que hay algo cartuchos de escopeta y un fluido químico fuerte que por ahora les hemos estado sacando provecho por el tema de la medicina mira ¿sabes por qué las quemo? porque pues me acerco sin querer aquí y no es tanto el daño que te hacen pero si que te molestan porque no puedes manejarte disparar por ejemplo cuando tienes arañas prendidas en tu brazo bueno ahora si estamos pronto escopeta munición mejorada de pistola pero muy poca etc no me preocupo si eso te tiene que hacer algo ¿más? es un combate super tenso lamentablemente Marguerite o sea creo que empiezan con lo fuerte porque realmente Marguerite ¿qué hacemos? eh combustible si hacemos con el fuerte se vuelven municiones incendiaria y no queremos eso no sé cómo metió tiempo ¿eh? está benevolente benevolente Marguerite supongo que atrás mío no hay alguna entrada ¿verdad? es un asco señora es un asco señora ¿dónde cayó? claro que sí ¡ay! bueno le acabo de hacer una escalera puede venir por arriba puede venir por abajo puede venir por la derecha por la izquierda me tiene el ojo estás abajo ¿verdad? ¿qué estás haciendo? está haciendo algo asqueroso por ese ruido ¡oh! ah claro insectos me van a hacer quemar todo el combustible ¿eh? ¿dónde? que te escucho cerca ¡ah! ¡ah! no te vayas te extraño ¿estás abajo? ¡ay! ¡no te veo! ¡ay! ¿qué sa-? ¡ay! mentira que no tenía cargado son un asco ustedes ¡ella! por supuesto no cargué ¿verdad? no, no había cargado porque estaba con corté la animación de recarga por protegerme ¡ah! ¡ah! ¿ven? ¡oh! sí, sí más combustible ¡ay! no había terminado a ver se supone que mientras no la sientas es que no está cerca tuyo es que no es una amenaza en ese momento bueno ¡ah! ¡ah! ¿qué haces? aterrizaje forzoso ¡no! ¡no! se fue bien pensé que venía atrás de mí pero creo que han entendido el mensaje del fuego ¿qué es esto? por favor gracias pensé que no sé qué me hago más eso ¡no! ¿dónde? va a subir va a subir obviamente ¡ah! ¿no? sí va a subir rápido 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 ¡es increíble! ¡es increíble! no nunca tengo cargada la escopeta nunca tengo cargada la escopeta ¡ah! bueno bueno ahora sí tengo munición ¿eh? ah está haciendo otra de esas cosas ¿verdad? ¡oh! ¡oh! es cierto acá había acá había esto 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 sí 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 ¿cómo que no? no voy a gastar no sé qué hacer para hacer espacio no voy a sacar el cuchillo justo cuando viene ¡ah! ¡corre! ¡deja de mirarte maravillado la mano! uno dos tres cuatro supongo que sí obviamente aterrizaje forzoso uno dos tres cuatro ¿cuánto aguanta señora? ¡uh! ¿sigo sin poder agarrar esto? ¿qué necesito? no voy a usar otras de esas vamos tenemos que estar ahí ya ¿eh? gracias eso vamos ah horas y u a 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 Lámpara Wow Ok Pues acá habrá un objeto Que nos guía hasta acá Munición ¿Y es lo que nos permite abrir acá? Pues muy bien Podemos volver por la alcantarilla Hacia donde estábamos Necesitando usar el farol Tenemos muchas cosas para dejar también Así que dejamos Ok No sé si ahora seguirá sonando Unas notas Unas notas musicales Que acaban de dejar de sonar Obviamente Supongo que no tiene nada Tenía que ser exactamente esto Supongo Quedan bastantes habitaciones Así que igual lo dejamos Para la siguiente parte De Resident Evil 7 Biohazard Chaucito Bien Bien